La Policía Nacional tiene abierta la convocatoria para que mujeres y hombres entre los 18 y 23 años puedan incorporarse para el año 2024 a la institución. La Policía Nacional les ofrece a los jóvenes entre 18 y 23 años, varones, señoritas, que definan situación militar como auxiliares de policía. Obviamente se les otorga la libreta militar y la conducta, aparte de otros beneficios, durante la prestación del servicio. Claro, ya el derecho de igualdad las cubre a las señoritas y también pueden hacer partícipe de este gran proyecto. Obviamente es un semillero para un proyecto, debido a que vamos canalizando a los jóvenes para que puedan hacerse profesional tanto en la institución como en el campo laboral o educación superior, ya cubriendo con un requisito que es la libreta militar. Una formación especial reciben quienes se preparan para realizar su servicio desde la policía. Estos jóvenes están proyectados a prestar su servicio militar en cuatro aspectos muy importantes. Obviamente ellos si superan el proceso de incorporación y selección van a realizar un proceso de formación, capacitación y entrenamiento por 45 días con fundamentos básicos en la normatividad judídica, el código de procedimiento penal, código penal, código nacional de policía en efecto, porque ellos prácticamente nos van a ayudar en el desarrollo de las actividades misionales de la institución en las actividades de prevención ciudadana, enfocados más que todo a las campañas de prevención, sensibilización, socialización en este aspecto. Igualmente los jóvenes son altamente capacitados para que realicen actividades de defensa y seguridad de instalaciones, como la guardia de prevención de comando, la seguridad de instalaciones y también otras actividades que comprenden ya lo que son los grupos especiales y también las áreas de protección ambiental, infancia, adolescencia y turismo en actividades de prevención directamente coayudando a la seguridad ciudadana. Requisitos específicos se deben cumplir para aplicar y beneficios reciben quienes logran ingresar a la institución. Los beneficios que reciben todos los jóvenes que definen su situación militar es tener la experiencia de estar en la institución, puede ser un año, 18 meses, pueden tener acceso a la educación superior con un 50% de descuento o hasta un 30% e incluso ingresando a la institución como tal. El preámbulo de los jóvenes es el servicio militar, sí, hay muchos beneficios para que estos jóvenes verdaderamente cubran, digamos, esa expectativa también. Durante la prestación del servicio, aparte de los requisitos básicos que es de 18 a 23 años de edad, solteros, sin hijos y no tener antecedentes penales y contradiccionales e infracciones de tránsito, los jóvenes ingresan a prestar un servicio militar netamente voluntario y las señoritas también. Durante la prestación del servicio van a adelantar actividades de formación académica que le va a permitir, digamos, afianzar sus conocimientos en esas actividades del servicio. Si usted desea más información sobre el ingreso a la policía, comuníquese a los números 318-386-4263 o al 321-261-0775. Allí, personal especializado en Barranca Bermeja le ayudará a realizar su proceso.